Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la forma de obtener siempre el color preciso y la exposición correcta en tu video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de un tema del cual estaremos explorando durante los siguientes programas y tiene que ver con el tema del color. Seguramente muchos de ustedes habrán tenido problemas y ciertas dudas con respecto a si el color de su video está bien o no, si está bien expuesto, si está sobreexpuesto, cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Sabemos que cada cámara tiene ciertas características, por ejemplo, el color de las cámaras Sony es un poquito más clínico, más perfecto. El color de las cámaras Canon es un poquito más cálido. Mucha gente prefiere el color de Canon porque la piel se ve un poquito más cálida. El color de la Blackmagic es un poco más cinemático, se dice en algunos casos. Pero ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el preciso? ¿Cuál es el... ¿Qué azul es el azul? ¿Cuál rojo es el rojo? ¿Cuáles son los niveles correctos o incorrectos de exposición? En fin. Y todo eso es de lo que platicaremos el día de hoy. Y para eso no hay ninguna forma más precisa de hacerlo que utilizando alguna herramienta como un chart de color. En este caso tenemos aquí el chart de X-Rite. Este se llama Color Checker Video. Y básicamente es una herramienta que nos permite poder tener de una forma muy clara toda la información que nosotros necesitamos para poder juzgar tanto exposición como color. Vemos en la parte aquí que aparecen... En la parte central aparece blanco, un gris claro, un gris medio y un negro. Estos indicadores ¿para qué nos sirven? Básicamente para exposición. El blanco tiene que estar más o menos al 90%. Este entre el 40 hasta el 50, 60% en algunos casos. El gris este más o menos entre 20 y 30. Y obviamente el negro básicamente en cero. Entonces para eso nos sirven estos. De este lado tenemos los indicadores de escala de grises y tenemos indicadores de piel. Y de este lado tenemos una serie de chips que concuerdan exactamente con el vectorscopio. Entonces, estos chips de acá nos permiten poder utilizar el vectorscopio para determinar precisamente dónde debe de ir el rojo, dónde debe de ir el verde, dónde debe de ir el azul, el amarillo, el cian, en fin. Entonces, utilizando una herramienta de estas nos da toda la precisión. Y por el otro lado tiene esto que es una tarjeta para hacer balance de blanco. Sin embargo, no es blanco sino que es como un gris muy neutral. Cabe destacar que el material del que está hecho esto es un material... Le llaman neutral en términos de frecuencia. Es decir, no absorbe ninguna frecuencia de color. Es la forma más pura, vamos a llamarla así, de representar el color. Entonces, el color que nosotros vemos aquí es el color que es. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacemos nosotros antes de empezar a grabar? Tomamos el chart aquí. Tomamos primero, obviamente, nuestro blanco para determinar porque a lo mejor, por ejemplo, en este caso nosotros estamos con iluminación en 3200. La cámara está ajustada a 3200, pero probablemente haya alguna diferencia. Entonces, tomamos primero, básicamente, nuestro color. En este caso, para nuestro balance de blancos. Y luego tomamos unos segundos de video con esto. Y esto ahorita en postproducción vamos a mostrarles exactamente cómo se hace y para qué nos sirve. Entonces, el utilizar esto de una forma muy rápida y muy sencilla nos permite tener siempre el parámetro. Ahora, esta es una versión, esta es la versión grande, se llama ColorChecker Video, pero también hay una versión que se llama Passport. En este caso, nosotros tenemos el ColorChecker Passport de foto, no estrictamente el de video. Y tiene funciones similares. Hay uno exclusivamente para video que funciona más o menos igual. Y tiene exactamente los mismos charts y los mismos toques que lo que tiene este que les acabamos de mostrar. Así que vamos a postproducción y vamos a mostrarles cómo utilizar esto para obtener el color perfecto utilizando estos parámetros. Pues estamos en Resolve y aquí lo que vamos a hacer es ver exactamente cómo procesar esto. Ahora, este mismo proceso se puede hacer en Resolve, se puede hacer en Premiere, se puede hacer en Final Cut, en cualquier programa de edición que ustedes utilicen que tenga algunas funciones de corrección de color. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aquí estamos viendo el video, de hecho es lo que ustedes vieron hace unos minutos. Y aquí doy la vuelta, está primero la parte para el balance de blancos y segundo la parte del color. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el balance de blancos. Entonces, yo aquí tengo la imagen, esto se grabó en Blackmagic RAW. El esquema o el formato de color es el de Blackmagic, el Blackmagic Film. Entonces, le doy clic aquí y selecciono que estoy utilizando el clip como Blackmagic Design, Blackmagic Design Film. Entonces, eso es así como que lo primero. Ahora, Resolve y algunas otras herramientas tienen algunas opciones donde nosotros podemos utilizar esto de color match, donde nosotros aquí seleccionamos y le podemos sobreponer estas imágenes del color checker. Y teóricamente, en automático nos hace la corrección, sin embargo, no es tan preciso y no tenemos ningún control. Entonces, la verdad es que creo que es más fácil y mucho más eficiente hacerlo manual. Entonces, en este caso vamos a hacerlo estrictamente manual. Y lo primero que tenemos que hacer es ver, de hecho, bueno, vamos a adelantar aquí tantito. Ven ahí más o menos cómo está la imagen. La imagen obviamente está totalmente lechosa, es un modo log. Entonces, vamos a empezar aquí con esto. Entonces, lo primero es el balance de blancos. Aquí, algo de lo que vamos a utilizar que es súper importante son nuestros scopes. En el primer caso, lo que tenemos que hacer es seleccionar una ventana. Tenemos que aislar de cierta forma este parámetro o este recuadro. Vamos a hacer aquí un zoom. Y necesitamos aislar esto para ver qué tan blanco es lo blanco. Entonces, creo primero aquí una máscara. Vamos a reducir la suavidad. No necesitamos que tenga ningún tipo de suavidad. Lo que necesitamos básicamente es poder aislar el color. Entonces, en este caso vamos a aislar exactamente la parte esta que nosotros tenemos como blanca. O para hacer el balance de blancos. Y vamos a revisar más o menos cómo está. Entonces, tenemos esto aquí. Vamos a ajustar. Y si yo presiono este botón, básicamente lo que hace es una máscara. Entonces, vemos aquí en el monitor forma de onda que se ve más o menos parejo. Vamos a checar aquí en el vectorscopio. Aquí, si se fijan, tenemos un punto. El vectorscopio aquí está configurado a tener 2X. Entonces, aquí tenemos un puntito que nos manda, nos dice que la imagen está un poquito hacia naranja rojo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, ajustar esto para neutralizarlo. Y que quede en el color preciso. Que realmente el balance de blancos sea el correcto. Entonces, tengo dos opciones. Una es hacerlo manual y otra es seleccionar la herramienta de balance de blancos que tengo aquí. Aquí, seleccionar este punto. Y si se fijan, en automático ya me lo neutralizó. Ya no hay traza aquí. Entonces, ya lo blanco es blanco de acuerdo a esto. Entonces, el primer punto ya lo pasamos. Que es la parte de la corrección de balance de blancos. La segunda parte tiene que ver con el color. Entonces, vámonos aquí adelante donde tenemos el color y la exposición. Y regresamos. Si regresamos, vamos a mostrar aquí nuestra ventana. Y vamos a aislar, en primer término, esta parte para poder ver los parámetros de exposición. Cómo estamos en términos de color y de exposición, perdón. Para esto vamos a utilizar nuestro monitor forma de onda. Si se fijan, obviamente, al ser un modolog, está totalmente comprimido. Vemos que lo negro no llega hasta lo negro y lo más brillante no llega hasta arriba. Entonces, como se los comentaba, aquí lo que tenemos que ver es cómo aislamos esto. Y una vez que lo aislamos, vemos que nos aparecen aquí distintas rayas. Esta raya que está aquí corresponde al blanco. Esta raya que está aquí corresponde al gris medio. Esta tercera corresponde al gris oscuro. Y esta al negro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ajustar. Teóricamente, el negro tiene que estar prácticamente pegado a cero. Este tiene que estar entre 20 y 30. Este entre 40 y 55. Y este abajito de 90. Entonces, ajusto aquí. Estoy utilizando ahorita el panel de corrección de color. Por eso no ven el movimiento de mouse. Pero esto se puede hacer con el mouse sin mayor problema. Y entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es ajustando los niveles de exposición. Entonces, una vez que veo que mis niveles de exposición están correctos. Me voy al siguiente paso. El siguiente paso tiene que ver con el color. Ahorita, obviamente, no están viendo mucha diferencia. Porque está la máscara puesta. Pero ahorita que terminamos con el proceso. Se van a dar cuenta del cambio. Entonces, el siguiente punto es checar el color. Entonces, muevo aquí. Y como se los comentaba, estos recuadros que aparecen acá. Corresponden a cada uno de los colores en el vectorscopio. Entonces, yo me vengo aquí. Aíslo aquí mis colores. Que solamente están seleccionados. Bueno, ahí más o menos están. Vamos a ajustar aquí un poquito. Y me vengo aquí a mi vectorscopio. Si se fijan aquí en el vectorscopio. Cada uno de estos puntos. Cada uno de los colores coincide. Teóricamente con una de las líneas. Entonces, aquí tenemos rojo. Tenemos magenta. Tenemos azul. Tenemos cian, verde y amarillo. Que corresponden con cada uno de los colores. Sin embargo, vemos que hay cierto desfase. Por ejemplo, el verde está un poquito fuera. El azul también está un poquito fuera. Y hablábamos de neutralidad. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Nos venimos aquí a la curva esta que se llama Hue vs Hue. Y vemos que cada uno de estos colores aquí. El rojo, amarillo, verde. El azul, cian y magenta. Corresponden a cada uno de los tonos de aquí. Y corresponden a cada uno de los de acá. Entonces, yo presiono aquí los botones. Y esto me asigna seis puntos. Cada uno de estos puntos corresponde a cada uno de estos colores. Que tiene relación con cada uno de estos puntos. Entonces, empiezo aquí con mis rojos. Si se fijan, en el momento en el que los subo. Lo apunto o lo dirijo un poquito más. Hacia donde debe de estar. En el rojo. El siguiente, mi amarillo. Lo bajo un poquito. En el caso del verde. Vamos a bajarlo aquí sí un poquito más. Luego, el cian está más o menos bien. El azul va más o menos por ahí. Y el magenta está más o menos ahí. Entonces, ahorita vamos a ajustar un poquitito más el amarillo. Entonces, ahorita vemos que los colores coinciden con las áreas. Esto que me indica que ya mis colores están correctos. Entonces, el amarillo es amarillo. El rojo es rojo. Cian es cian, etc. Ahora, yo tengo esto. Me vengo aquí. Vamos a quitar nuestra máscara. Y ahora vemos, en el momento en el que yo ajusto aquí. Y ajusto, por ejemplo, aquí ya con los parámetros correctos. Ajusto mi saturación. Y a lo mejor un poco de contraste. Vemos que el color está perfectamente bien. El color ya está correcto. Y vemos que los tonos de piel, por ejemplo, en este caso. Los tonos de piel corresponden con un tono de piel como debe de ser. Entonces, de esta forma yo tengo ya la certeza de que mi color es el correcto. Y mi exposición es la correcta. Ahora, ¿cómo verifico que esto esté bien? Pues, básicamente, puedo regresar aquí con mis colores. Y vamos a seleccionar otra vez, por ejemplo, aquí Power Window. Y seleccionamos aquí nuevamente. Y vemos como ahora, obviamente, saturamos muchísimo más. Pero vemos que coincide perfectamente bien el color donde debe de corresponder. Aquí, por ejemplo, el verde está todavía un poquitito fuera. Vamos a ajustarlo un poquitito. Pero ahí vemos que los colores se alinean sin ningún problema a nuestra imagen. Entonces, aquí el color es correcto. Y yo ya puedo trabajar con la certeza de que cada uno de los colores que se representan aquí es exactamente el mismo. Ahora, si yo tengo distintas cámaras, puedo hacer exactamente lo mismo. Y obviamente el rojo es rojo, el verde es verde, etc. Y si yo empato las cámaras mediante este proceso, va a ser exactamente lo mismo. Y va a ser que mi proceso de igualación cuando estoy trabajando con cámaras distintas sea exactamente igual. Y esto me lo facilita de una forma muy considerable. Pues, como pudieron ver, obviamente el utilizar una herramienta de estas nos ayuda muchísimo. No es lo más barato. Estos charts sí cuestan algo de dinero. Sin embargo, créanme que vale la pena porque nos da la seguridad de que siempre vamos a tener el parámetro preciso para poder exponer correctamente y para poder tener colores correctos. Esto independientemente de que a la larga o dentro del proceso vayamos a aplicarle un look creativo y a lo mejor nos vayamos a un look azuloso o naranja o el color que queramos. Pero siempre queremos que la base de nuestra imagen sea exacta y sea precisa para poder tener una base sobre la cual podamos trabajar y de ahí partir con un look creativo. Esto es lo que normalmente en corrección de color se llama una corrección primaria. Donde balanceamos nuestra exposición, vemos que nuestros colores estén perfectos y esto nos permite en la siguiente cadena de la producción trabajar con los colores correctos. Pues, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós.